Mayra Pérez, portavoz del Grupo Municipal Popular, presentan este pleno del mes de abril una moción sobre plan de movilidad urbana. ¿Cuál es el objetivo de esta moción? Pues el objetivo es conseguir tener un plan de movilidad urbana sostenible actualizado para nuestro municipio. Existe uno que se aprobó en 2007 y que estaba vigente hasta 2002. De este plan nunca se nos ha dado cuenta sobre el grado de cumplimiento que ha tenido y sobre la respuesta. Así que a simple vista hemos visto, solo con estudiarlo rápidamente, se ve que no era un plan del todo adecuado para las necesidades del municipio. Que algunas de las implantaciones luego no han funcionado como debieran. Y creemos que un municipio del tamaño de San Fernando de Henares y con algunos problemas de seguridad que ha habido en los últimos tiempos derivados de la movilidad, deberá de contar con un plan de movilidad en su conjunto. No solo actuar sobre puntos que podamos denominar puntos negros, sino que deba de pensarse de manera conjunta en todo el municipio cómo se va a desarrollar toda la movilidad. Y también, por ejemplo, pensando en desarrollos como el polígono industrial. También tenemos que pensar en cómo nuestro municipio debe fomentar, por ejemplo, el uso de la bicicleta o el transporte público. Son muchos detalles y todo eso hay que verlo desde un plan conjunto de movilidad que está actualizado y no del año 2007. Gracias.